A partir de los resultados obtenidos por un grupo de estudiantes en una prueba de matemáticas, se ha concluido que el percentil 85 corresponde a la nota 6. Respecto a esta información, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Qué quiere decir percentil 85? Percentil viene de un porcentaje, o algo en base 100. O sea, hay 100 percentiles en total. Y el percentil 85 fija el 85% de la muestra. Entonces, si tenemos la nota 6, y esa nota 6 equivale al percentil 85, quiere decir que para abajo está el 85% de la muestra, y para arriba está el 15% de la muestra. O sea, 15 personas obtuvieron más que un 6, y 85% obtuvieron menos que un 6. Menos o igual. Información 1. 85 estudiantes obtuvieron nota igual a 6. Eso es falso, porque no estamos hablando de cantidades fijas. No sabemos cuántos alumnos hay en total. Solamente estamos hablando de porcentajes. Aún así, tampoco es que obtuvieron nota igual a 6, sino que es menor a 6. Información 2. 15 de cada 100 estudiantes, o sea, el 15% quiere decir acá, obtuvieron una nota igual o superior a 6. Eso es justamente lo que habíamos dicho. Y la información 3. El 85% de los estudiantes obtuvo una nota igual o inferior a 6. También es lo que habíamos dicho. Respuesta correcta 2 y 3. Gracias.